amigos antes que nada una disculpa por el audio del vídeo pero es que era un lugar público y pues lo bueno es que se escucha la información que nos comenta el señor su nombre es benito y ya se darán cuenta el por qué quise entrevistarlo un par de señores estaban burlando de él así como que mira está loco pero empecé a conversar con benito y realmente es alguien perfectamente normal y pues ya te darás cuenta de ello así que corre el vídeo y ahora sí te haré comentarios acerca de los temas que nos expone el señor después de la entrevista ya está gracias cómo se llama usted me llamo benito para servirte benito y cuántos años está en la patineta muchísimos años desde cuánto dijo desde que tenía 13 años vale viene de dónde me dijo dónde me dijo que venía de eeuu y qué estado le dije que no podía bueno muchas gracias por su mensaje señor ah claro que sí espero que los jóvenes nunca dejen la patinesa porque es un deporte muy efectivo muy bien nada de camiones ni nada no nada de eso muy bien más ahora cuando la gasolina bien pues aquí cómo dices benito mira está muy suave su patineta mire tiene aquí estas chicas como de quién de dónde son estas chicas ella es la reina la reina leticia la reina leticia ajá y esa es la 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 princesa la princesa la princesa kate kate ajá kate es la actual princesa de william ajá y la esposa de william tú estás actualizado de la vida leyes la realeza tis mira ella era una reportera y mira ahora ella es reina entonces conoces a diana también diana ay diana pero ya se muvió Ella murió, ella murió hace un tiempo, ya sabes. Ella era una hermosa princesa, y ella era una buena... ...questa ser una buena... ...questa ser una buena reina. ¿Has explorado México, Estados Unidos y qué otros estados? Todo el mundo. ¿Todo el mundo? Estuve en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Y eso? Estuve... ¿Hasta qué cargo estabas? Por Sargent, Sargento Segundo. Sargento Segundo. Ajá, de Staff. Staff Sergeant. Staff Sergeant. Sí. ¿Y eso, tú jubilaste? ¿Jubilaste? Ya, ya estoy jubilado, por eso estoy en México. ¿Vacaciones? No, ya, 18 años. Es mi segunda guerra. ¿Cuántos años en México? 18 años. ¿Y vas a ir a Estados Unidos o no? No, para nada. ¿Para qué? ¿Familia acá o allá? Ah, en todos lados. ¿En todos lados? ¿Allí que allá? Ajá, aquí y allá. ¿Y qué es lo más importante que has sustraído de los viajes que has dado? Pues, conocimiento. Recaudar bastante información. Bastante información inteligente. Que no se quite el tiempo en cosas que no... Tu mente que no... Que no divague. De López Obrador, ¿qué opinas? Ah, pues que es un gran presidente. ¿Sí? Es un gran presidente y está haciendo algo por el país. Lo que no hizo ningún otro presidente desde López Mateos. López Mateos. Benito, muchas gracias. Que Dios te bendiga. A ti también. Un feliz y agradable año. Gracias por compartirnos tu experiencia, tu opinión, ¿eh? Porque personas como tú muy pocas, ¿eh? Que andan en patina. Eh, muy pocas, pero todavía las hay. Las hay con escatos de nivel. Ajá. ¿Verdad? De la Liga Mayor. Hermanito, que Dios te bendiga. Hasta luego, Benito. Hasta luego. Benito, ¿cómo te apellidas? Eh... Me llamo Juan Benito Rodríguez Hernández. Gracias, ¿eh? Sí. Síguele dando y ten cuidado, ¿eh? ¡Súbelo! Sí. Bye. Benito nos confiesa desde los 13 años ha estado patinando. Imagínate, pues yo creo que desde se hace muchísimo. Quizás desde que la patineta tenía sus primeros fanáticos. Igual él estuvo ya dándole a la tabla. Y nada más ni menos que quizás uno de los, no sé, yo creo que uno de cada 100 o 500 personas de su edad andan en patineta. Y él tiene como alrededor de 70 años, le calculo yo. Y pues total que él estuvo en los Estados Unidos un largo tiempo. Y el mensaje de que los jóvenes no dejen la patineta si es que ellos andan en ella. Pues él empezó de muy chico y nunca la dejó. Y dice que es su principal medio de transporte. Nada de camiones y nada de pues cualquier otro, otra cosa que sea como contaminante, algo así, ¿no? Quizás él tiene que ver con su ideología. Y esto, pues yo pensé que él era como punk o así, tiene su moicana, una moicana muy pequeña. Así en su, si puedes notarlo, pues tiene ese corte. Y él no sé si dedicó tiempo a decorar su patineta porque se ve que tiene recortes. Y entonces quizás él mismo la diseñó. Y acerca de ello, pues yo le pregunté acerca de la familia real y se ve que él sabe. Porque, por ejemplo, habló de la reina Leticia, quien era una reportera, como nos lo revela. Y de la reina Kate también, quien es esposa del William, el príncipe William. Y pues ellas dos, esos dos personajes femeninos, le gustaron para ponerlas allí debajo de sus llantas. Así como, pues es que es un orgullo para cada patineto, para cada escato, traer en ese objeto que él tiene su modo de transporte. De hecho, he visto a varias personas por ahí andar en patineta. Un tipo, un cuate que andaba ahí, tú podrías decir cualquier persona de oficina. Un cuate con su saco y todo. El otro día lo vi también andando por el centro. Y pues de lo más normal, una patineta muy pequeña. No como esta del señor, que es bastante grande, bastante monster. Y no sé si él sabrá hacer alguna suerte, pero sí se echó ahí su recorrido en el tren. Que por cierto, luego luego vino un supervisor del establecimiento y le aclaró que no podía andar patinando ahí. Cosa que yo le había dicho, pero pues él quiso mostrar que él andaba en patineta. Y pues fue la oportunidad, a él le gustó la entrevista. De hecho, quizás hubiera seguido la entrevista un poco más, si no hubiera llegado el tren. Y pasa que él formó parte de la Fuerza Aérea en Estados Unidos y dice que viajó por todo el mundo. Cuando le pregunté eso, pues eso es de las cosas que me sorprendió bastante. Así que como que él sabe inglés, como ves habla inglés fluidamente. Y pues algunos años él estuvo y ya tiene ahorita 18 años en México. Él volvió y ya no está interesado en volver a Estados Unidos. No es como que ni de turista. Así que él fue Sergeant State, se le llama así en español, Sargento Segundo del Estado. Y ya está jubilado. Dice que está de vacaciones o algo así. No sé exactamente lo que pretende decir. Pero bueno, el caso es que ya quiere estar en México. Y no sé si ni de vacaciones, más bien es lo que dijo. Que no era ni de ya, ni de chiste, ni de broma. Pues ya ves cómo están las cosas en Estados Unidos. Realmente a no muchas personas les gusta estar en Estados Unidos. Y ahora menos que podríamos decir que con el parón de gobierno. Pues imagínate, ¿no? La familia en todos lados. Dice él que tiene familia en todos, todos lados. No sé, pues quizás se refería a como cada lugar donde ha ido. No sé si se refería a que ha tenido familia en cada lugar que visitaba. Tú sabes como los marineros. Ya ves que dicen esa vieja leyenda. De que pues a donde llegan. Llegaban con una chica y dejaban un hijo, ¿no? Eso es algún mito. O más bien una negra sanagnótico. Porque realmente, pues imagínate, ¿no? Si vas por todos lados ahí teniendo aventuras. Imagínate cómo es la vida de este señor. Debe ser como una película, ¿no? Si efectivamente tiene familia en todos lados. O quizás es parte de una familia muy larga, muy grande, ¿no? Así que también tiene bastante conocimiento del tema. Y pues él demuestra, además de su manejo del lenguaje. Pues sí, este habló de que él le busca información. Es un buscador del conocimiento, según él dice. Y pues no nos alcanzó a dejar ningún teléfono. Ninguna referencia en internet. Yo le pregunté si tenía alguna forma de contacto. Él no. Simplemente él anda por ahí. No le hacen entrevistas para televisión. Nada. Él no le gusta eso. No le gusta nada el show. Él dice que no divaga en ningún momento. Imagínate una vida así. Totalmente en privado y sin buscar hacer faramaya o circo. Pues él mira que se viste así. Pero él no es para shows. Es lo que yo me pregunté. Porque él trae como una especie de uniforme. Y trae unas, como se le dice, mancuernas o algo así. Bueno, las muñecas, unas muñequeras. Y él opinó acerca del presidente actual en México. Y dijo que no se había tenido un presidente así de efectivo desde López Mateos. Y bien, pues así que un escato de nivel tuvimos de invitado en este canal. Juan Benito Rodríguez Hernández. Quizás alguien más lo conozca, pero queda el testimonio. Quizás el único lugar donde se le ha entrevistado, pues es para este canal. Así que puedes saber qué te parece a ti si habías visto un escato de tan, pues tan, tan, tan características tan peculiares, no? Porque no solo su edad, sino que estuvo en los ejércitos, en el ejército de Estados Unidos. Imagínate en un avión siendo sargento. Y después de los años jubilarse y regresar a México. Y ya no, no sé, no ha escrito un libro. Ni digo, no sé, no le pregunté acerca de eso, pero según no ha tenido ningún acercamiento a ningún medio, pues. Pero el señor Benito simplemente después de andar por los aires en un avión. O andar de sargento, de verdad. Quién sabe cuántas batallas libró. Ahora el señor está por acá en México. Se transporta en el tren y en la patineta. Y no quiere saber nada del mundo del espectáculo ni nada. Él no da shows y si hace suertes, pues quizás las haga con sus amigos y en familia, no? Y es todo. Bueno, amigos, por favor comenten a ver qué les pareció esta entrevista que estuve con el señor ahí un rato en lo que llegaba el transporte. Y bien, pues espero que les haya agradado y que hayan conocido este personaje, este señor que es bastante buena onda. Y bien, hasta la próxima con más contenido interesante que desde luego tú puedes sugerir que quieres ver en el canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.